¡Ay, Dios! Tengo una resaca terrible. Yo también. Pero afortunadamente cuando tengo resaca me muda la piel. ¡Wow! Eso es sorprendente. Sí, pero en los siguientes minutos seré vulnerable para los depredadores. ¡Un león de la montaña! ¡Haz que te veas grande! ¿Qué sucede? ¡Hay unas demoledoras allá afuera! ¡Alto, alto! ¿Qué pasa aquí?